Chicos, en este video vamos a escapar de la princesa malvada y además está horrible Y además de eso, estamos con Santiago ¡Hola! Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien ¿Estás listo para escapar de esta princesa malvada? Sí, hoy seré Andy Hoy serás Andycita, ¿verdad? Vienes vestido de Andycita Oye, te ves facherito con esa playerita, ¿eh? La de Messi La de Messi ¿Estás listo? A ver Andycita, perdón digo, Andy, vámonos, vete ¡Cruza! ¡Cruza, cruza, cruza! ¿Cruzaste? Sí Ok, mira, oye, ¿ya viste que hay aquí como una bocina, una espada? Ah, sí, no manches Una nube, también acá, mira El guante de Thanos Uy, el guante de Thanos está allá, a ver, espérame Oye, ¿agarraste la moneda? Agarra la moneda, ven, regresa Rápido, rápido, agárrala Espérate, espérate Ay, pensé que te ibas a picar, aguanta Deja que pasen los picos y ya voy Te iba a decir Andycita Tengo la costumbre de decir Andycita Que sí parezco ¿Sí, verdad? Oye, ¿qué crees que haga el guante de Thanos? Ay, no manches ¿Qué? Debo botar Ah ¿Qué es esto? Dícale que no ¿Listo? Ok, ten cuidado con al lado No manches ¿Cómo te vas a quedar ahí, Santi? No lo vi Oh my God, papus Esto sí que no es épico A ver, vente Vente, Santi Córrele, córrele, córrele Yo sé que tú puedes, órale Eso es todo, amiguito A ver Espérate, espérate Regresa, vamos a hacer unas carreritas Ven, ponte aquí como yo Una No, estás haciendo trampa Mira para allá Una, dos Y... ¡Corre, corre, corre, corre! Ay, no te caigas, Santi Ah, sobecha, eh Me ganaste, Borbujito Dije Santi, no Andy Ay, Burrancón Ten cuidado con la trampa, eh, Santi A ver, vamos a correr Hay que cuidarnos de este Como es como un laberinto, ¿verdad? No he visto a la princesa Debe estar ahí Haciendo órdenes Haciendo órdenes A ver, si tú fueras un rey ¿Qué ordenarías? Una pizza ¿Una pizza? ¿Quieres una pizza? Pero si acabas de comer, Santi Y hoy me van a traer pizza Ala, tú ibas a comer pizza Y acabas de venir del cine De ver Megalodón, eh Ah, sí, Megalodón 2 Está bien chida ¿Ah, sí? Sí Ala, eres muy pro ya vi, eh También Oye, mira Hay un antor ¿Te caíste? Bueno, te espera acá en el final ¿O quieres que te alcance, Santi? Agarra la moneda Ya la agarré, Santi Faltas tú A ver, agárrala rápido Yo la agarré Eso es todo, amiguito ¿Por qué no me caigo ahí? ¿Por qué eres muy malo, amiguito? Ah, sí, malo Voy a ver esto A ver, quiero ver Demuéstrame que eres bueno A ver, demuéstramelo A ver, no te caigas Ven Vente, vente Uno más, uno más ¿Otro ya? Ah, eso, eh Creí que te ibas a caer, Santi Sí que eres pro, eh Has mejorado A ver, amiguito A ver, ahora qué Más escaleras Vente, amiguito Oye, mira Ya viste, hay una espada aquí A ver, si pudieras comprar uno ¿Cuál elegirías? El guante La pistola Es como de congelar, ¿no? Oye Oh, aquí tienes que adivinar cuál es el correcto Ay, sí, ya como la viste ella, ¿verdad? Yo creo que es el medio ¡Ah! No es ese, a ver cuál Ah, ya sé cuál es ¿Cuál es? A ver, adivina Ahora, córrele, córrele No manches, Santi ¿Cómo te vas a caer? Ay, Santi A ver, vente Te espero aquí No, no, córrele No sé qué tú puedes, amiguito Ah, entonces está Ah, hiciste trampa, eh Nos viste A ver, vente Salta, salta, Santi Vente Ok, ya lo logré No más, Santi Eso es todo, amiguito A ver Oh, atente, cuidado con los picos, eh Están oxidados No manches, que sí te picaron No, no me picaron Estaba así, normal ¿Así? Pásale ¡Ah, pero! ¡Oh, my God, Papuel! Eso sí que es el pro A ver, ¿ahora qué hay que hacer, Santi? ¿A dónde? ¡Oh! Gracias, no sabía, eh Ya me había perdido yo No puede ser que te hayas caído, amiguito Es invisible No, mira, yo ya pasé hasta acá Ya estoy hasta acá, arriba, facilito Te ayudé Ok, listo Oh, mira, puedo explotar todo A ver ¡No manches! No, 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 no ¿Qué, qué, qué? Había pasado Ajá Y me mataron No manches, Santi Yo ya estoy hasta acá arriba A ver, te espero A ver si me ves A ver si me ves ¡Uh! ¿Me viste? Sí ¡Hala! A ver Ahí voy de nuevo, Santi Ah, ya, ajá Sé que eres muy pro Ya no me esperaste ¿Te caíste? ¡Sí! ¡Ay, Santi, Santi! Espérame, papu A ver, papu, dale No te veo, Santi Ah, ya te veías allá abajo otra vez ¡Córrele, amiguito! ¿Te vas a ir arriba otra vez? Sí, sí, sí Ten cuidado de caerte Porque la verdad A mí me da mucho miedo Estarme cayendo, eh A mí me dan miedo Las alturas, Santi A mí más A ver, córrele Chicos, el 7 de agosto Vamos a ir a Cancún, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, Santi Vamos a ir a Cancún A la alberca y todo, eh Ajá Dale, vente, Santi ¡Córrele! ¡Ay, casi me caigo! Sígueme, sígueme despacito, amiguito Despacio No te vayas a caer, eh No te caigas, loco A ver, otra vez Salta, salta ¡No, Santi! No puede ser, eh ¡Ay, ya me caí! Yo también por tu culpa, Santi No puede ser Porque me empujaste ¿Eh? Me estás pegando lo malo, amigo, eh Unos carreros No, no, no Te vas a caer otra vez, ya Pásalo, pásalo Órale, yo sé que tú puedes A ver, ¿dónde estás? Dale, vente, Santi, vente ¡No! ¿Otra vez te caíste? No, sí Esto es muy difícil Esto está demasiado fácil, chicos Déjenme en los comentarios ¿Yo? ¿Por ti? Porque te sigo esperando Chicos, déjenme en los comentarios Si ustedes creen que esto es fácil o difícil Porque ya vi que Santi está muy malo, eh Oye, estás dejando Estás humillando a Messi, eh Veas la playerita de Messi Estás dejando a Messi mal Porque te estás Cae, cae, cae Messi nunca se cae Vente Órale, con cuidado ¿Messi se cae? Messi, no A Messi lo tiran Dale, córrele, córrele Vente derecho nada más Dale, dale Tú puedes, tú puedes Vente, vente, vente Ok Despacio, despacio No te vayas a caer No te vayas a caer Dale Yo confío en ti No, no, no Te vas a caer Ya, espérate Tranquilo 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 Dale Ok, uno más Uno más, Santi Despacio, despacio Dale, vente despacio Mira, hasta de reversa puedo Mira Pip, pip, pip Ah, no, no puedo ir De que reversa ya vi Dale ¡Eso! ¡Al fin, Santi! ¡A su mecha! ¡Al fin, Santi! A ver, ¿ahora qué hay que hacer? Guíame, Santi, guíame ¿Qué hay que hacer? Dime Es un laberinto Oh, sí, es cierto Otra vez un laberinto Oh, my God Pues a ver ¡Wiii! Ok Alas, Santi, ¿eh? Rompe, rompe la trampa Espérate, a ver Espérate, espérate Ya te caíste ¡Ahí está la princesa! ¡Mira! ¡Los reinos! ¿Es reino o princesa? Es princesa Está muy fea Para ser la princesa Tiene los dientes chuecos Tiene Ya mira la nariz Tiene pelos en la nariz ¿Ya viste? ¿Ya viste? Se le salen los pelos del nariz, Santi Como a ti No manches No manches Yo también tiene los pelos Todos tenemos pelos en la nariz No, yo, yo ¿Tú puedo pasar? Ay, ya, ya me escapé Ya me escapé, Santi No manches Vente ¿Te atrapó? Caí en la trampa Ay, Santi, Santi Vente, tú puedes, tú puedes Fasalito A ver, facilito tutorial Fasalito Agarraste la moneda Eso es todo Eres muy guapo, amiguito Vente A ver Ok, ¿qué hay que hacer ahora? Uh, hay que saltar ¿Qué? Me asustas No sabía que la... Uh, ja, ja, ja ¡Ah! No sabía que su cosa me iba a eliminar A ver, ahí voy, eh Ah, te crees muy... ¡Ah, otra vez lo pisé, Santi! Espérame No, espérame No se vale Te espero aquí ¿En serio? A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy Espérame, espérame Espérame, Santi, por favor Ya te fuiste No ¿Agarraste la moneda? No, regresate ¿No sé? ¡Regresa, regresa! Ven, regresa, regresa por la moneda A ver, ¿dónde está? Aquí, aquí, mira Aquí, aquí, aquí ¿Ya la viste? Ah, bueno, allá ¿Ya la agarraste? Ya Ahora sí, eso sí que es el pro, amiguito A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Uh, uh, estas partes me cuestan ¿Qué? Ah, en mi pantalla tocaste la lava, Santi ¿Mas de? En mi pantalla tocaste la lava Ahí sí tocaste Uh, sí, ya vi que tocaste la lava, eh No manches, estás pelucas Mira, vamos a hacer un reto, Santi ¿Qué? El que se muera Se va a cortar el pelo a coco Pelón, pelón ¿Va? ¿Qué te parece ese reto? ¿Sí? Si te mueres Voy a agarrar una rasuradora Y te voy a cortar el pelo a coco Sí, te voy a hacer Dale, Santi Tú puedes, amigo ¡No manches, Santi! Él te tiene que cortar el pelo a coco, Santi, eh No, no, no Sí, 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 eh Chicos, tienen que decirle a Santi Que se corte el pelo a coco, eh Dale, tú puedes, tú puedes, Santi Si tú perdes Tú vas a decir ¿Qué voy a decir? Santi, tu patrón ¿Santi, tu patrón? Sí ¿Cómo es eso? Dale, uno más ¡Uno más, Santi! ¡Uno más y te perdono! Oh my God, papu Te he perdonado La cortada a coco, amiguito Ya no te voy a cortar el pelo a coco Te has salvado Y si tú pierdes Te voy a cortar la... ¿La qué? Te voy a cortar el pelo como un pelón Ahora sí, Santi Hay que jalar la palanca ¿Ya la jalaste? Sí, pero ya no sé qué Ah, ya Ah, hay que cruzar Se abre aquí la reja Y hay que cruzar, Santi, eh Oh, mira No, esto es para resetearlo todo Vente, vente por acá, vente Sígueme Hay que subirse a los barriles Oh my God, ahí está Ya estoy hasta acá arriba, Santi Vente Dale, dale Tú puedes, tú puedes ¡Lógralo! No manches, Santi Dale, uno más uno Eso es todo, amiguito Eres muy pro Te mereces unos Robux A ver, Santi Vamos a hacer algo Te reto Ah, no manches Te caí otra vez, Santi Oh my God, papu Es... Ah, what? Ah, es que hay que adivinar Hay que adivinar cuál es la buena Ah, pues sí, ¿no? Ah, mira Hay un hack Hay un hack Te di un truco para saber cómo es Mira, chécate ¿Abajo? No, mira Desde aquí, mira Fíjate Mira Mis piernas atraviesan ¿Ya viste? Así puedes saber cuál es la verdadera Eso es... Eres un hacker ¡Santi, la moneda! ¡Ven por ella! No manches, Santi Te pasas, mi loco Agarra la moneda Órale, vente Si consigues las 10 monedas Te dan Robux al final del video No creo ¡No creo! Vente, amiguito Oh, mira Puedes jugar en una nube Yo quiero una nube, amiguito A ver, dime cuál es la correcta A ver, a ver ¿Cómo estás? ¡Ah! Eres bien pro, eh Ten cuidado con los picos ¡Ay! No manches que te caíste lo más fácil Sí, papuré Oh my god Papuré Pobre Messi Estás humillando la playera de Messi No puede ser A ver, Santi ¿Qué prefieres? ¡Oh! Eres muy hacker, eh Eres requete pro, Santi A ver, no sé la moneda ¿Qué moneda? Ay, ya había otra moneda ¡Legresa! ¡Ah, ya la tengo! Sí, tengo 6 monedas Tú también Sí A ver, vente Sube a las escaleras Dale, dale, dale Vámonos para arriba ¡Vamos en! Vamos igualitos ¿Verdad? Aquí, papu Oh my god Todavía hay que saltar No te vayas a caer, eh Si te caes Vas a hacer 10 lagartijas ¡Ah, bueno! Órale ¡Ay, no manches! Te pasas Le debes 10 lagartijas, eh 10 lagartijas, Santi Nada de trampa No manches No lo... No vi el otro bloque No, pues entonces Ahora debes 10 lagartijas Sí, pero lo pasé Ajá Aquí lo pasé No lo vi Ay, pues ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Sobreviví! ¡Oh! No manches Está bien Ahora yo debo las 10 lagartijas Dale, córrele, Santi Vente Tienes que darte un poñonón O caerte a la lava No vas a poder pasarlo No vas a poder La mato Sí, sí, sí Tienes que volver a... ¡Casi, eh! ¿Te imaginas? Si ahí hubieses tenido una... Una nube O un poder Hubieses podido volar para acá, eh Dale, Santi Vente, vente No manches Casi te caes Dale, tú puedes Tú puedes Ah, tú eres reggaete Vente, Santi Vente, vente Vámonos, vámonos Vámonos Ya, ya la tengo, loco Vas lentísimo, mi amigo Ah, sí Alcanzo a este niño ¿Eh? Alcanzo a este niño Al pelo de tocino, ¿no? A ver Ok ¡Oh! ¡Ten cuidado con las! ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Celaraños? No, son cerruchos Mira ¿Ya viste? ¡Pásale, pásale! ¡Oh! ¡Una moneda! ¡Ven! ¡Una moneda! ¡Regresa, regresa! Ya te iba a seguir sin la moneda, Santi ¿Eh? No puede ser posible A ver, a ver ¿Qué? ¿No puedo pasar? ¿Eh? ¿Ya viste que no se puede pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me dijiste? Estoy pronto Ah, ya, ya pude Ya puse Ya pude Oye, avísame Te vas sin mí, ¿eh? No sabía El men, el men Oye, ¿por qué escalas aquí? Eres un hacker, amigo ¿Eh? Aquí no hay escaleras Ah, no, sí Ya vi que sí Dale clics, dale clics A ver, ¿qué más? Oye, Santi A ver ¿Cómo crees que debe ¿Cómo crees que sea la última princesa? Porque al final hay que vencerla ¿Crees que sea un robot? Ah, yo creo que es una Es la misma princesa Pero más grande O un megalodón No ¿Te imaginas una princesa megalodón? Yo creo que es un guardia gigante ¿Un guardia gigante? O puede ser así Un robot Yo creo que es Una Una megaprincesa robot Así como el de Barry, ¿verdad? Ándale Eso estaría cool, ¿no? Y también como el de Andicita Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Está muy chido El de Andicita.exe Tienes que hacer tu propio juego El de Lampcito.exe ¿Lampcito? ¿Ya tienes uno? Voy a hacer un Lampcito.exe Próximamente A ver si te lo voy a hacer Pero lo voy a hacer lo más difícil Oh my god Ten cuidado con las espadas Tengan cuidado con las cosas filosas, chicos Porque las cosas filosas Son muy peligrosas ¡Mira! Ya me pinché ¿Ya ves? Igual Oh my god Hay que tener cuidado con las cosas peligrosas En esta vida, Santi, ¿eh? Porque si no Te puedes sacar un ojo O algo malo puede pasar Ahí sí que hay que tener cuidado Santi, mira Una moneda más Solo falta una moneda A ver ¿Qué crees que nos den Si agarramos las 10 monedas? Yo creo que los dan un premio ¿Un premio? Yo creo que sí Nos van a dar Robux No, Robux no Sí, unos Robux Estarían de lujo Santi A ver, vente, vente, vente Hay que cruzar estos laberintos malvados Oh my god ¿Qué? Oh Creo que es el final, ¿eh? Ah, no, no Todavía no, todavía no, todavía no, Santi Hay que tener cuidado aquí con estas jaulas Oh, mira, mira Es una bebida Sí Tienes que tomarte la bebida refrescante, Santi Ah, no sabía Un Gatorade A ver Brindis Brindis, brindis ¿Cómo? ¿Cómo le aprieto? ¿A con A? ¿Ya te lo tomaste? Ah, ya me lo tomé Yo no Con este, mira Pícale aquí Ya, ahora sí, corre A ver, a ver, a ver Ahora sí, unas carritas ¡Hala, eres un tramposo! ¡Te adelantaste! ¡Eres un tramposo! ¡No, me caí! ¡Cállate, cállate, cállate! No Eres muy pro, ¿eh? No puede ser que te lo vas a pasar sin caerte No te creo Oh my god Tiki-ti-wi Tiki-ti-ti Sin caer, ¿eh? ¿Eh? Sin caerte ¡Hala, eres muy bueno! Y todavía hay más No, casi me caigo Espérame, espérame Hay más tiki-ti-wi Más tiki-ti-wi Tiki-ti-wi ¿Dónde estás? A ver Ah, ya te remaseé ¡Ah, no te caíste! ¡No, espérate! ¡No, no! ¡Tú no me esperaste! ¡Aún! Eres muy malo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! El último es una gallina ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, ja, 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 ja! ¿Te caíste? No puede ser Yo voy rapidísimo, Santi Hasta te lo estoy haciendo con los ojos cerrados, ¿eh? Mira Con los ojos cerrados ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Estás viendo? ¿Eh? Estás viendo ¿No es cierto? Sí ¿Dónde estás? Voy de regreso A ver, ¿dónde estás? No te veo Estoy regresando por ti No te veo Ah, ya te vi Mira, mira, hola A ver, unas carreritas ¡Uno, dos, tres! ¡Adiós! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! No manches que te volviste a caer, Santi ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, papu, papu, papu! Eso sí que es No ser chévere Mira, en esta me la paso ¿Eh? En esta me la paso ¿En cuál? A ver Oh, a ver, a ver Te reto ¡No puede ser! ¡Me caí por tu culpa! ¿Por qué? ¿Por mi culpa? Porque me estás echando la sal Me estás echando la mala suerte, amigo Espérate ¿Ya te caíse otra vez? Espérate, aquí estoy ¿Ya? ¡Una carrerita! Espérame, va Buenas carreritas Espérame, deja que llegue ¿Dónde estás? No, es que yo estoy en el inicio esperándote ¿En el inicio? Sí ¡Ah, sácate! Ya estoy acá yo, vente Ah, bueno Órale, órale, vente pa' acá Y si mueres ya no te voy a esperar, ¿eh? Órale, va No me esperes ¡Órale! Ya ves que no puedes Medito carreritas No, hombre Ese Santi está muy malo, güey A ver, ¿dónde estás? A ver, deja que te encuentre Unas carreritas Pero no hagas trampa, ¿eh? Otra vez No, vente de inicio No, vente tú, órale Vente, vente, vente Te estoy buscando Aquí, párate aquí Párate aquí Eh, párate Una, dos y tres ¡Vámonos! No te vayas a caer, ¿eh? Ya, ya no te voy a esperar, ¿eh? Ya me voy a ir a vencer a la princesa Si no te apuras, ¿eh? Porque ya te estás tardando muchísimo, amigo Oh my God, papus Dale, dale, dale Vente, vente ¿Otra? Ah, pensé que te habías caído Dale, tú puedes Esto es muy difícil, papu No, papu Eso está re que te fácil Una más Dale, dale, Sandy No te caigas Sí Dale Uno más ¡Eso es todo! Al fin, Messi ¡Woohoo! A ver, ¿qué hay que hacer? ¡Oh, la última moneda! A ver ¿Qué me van a dar? ¡Oh! ¿Qué te dieron? Nada Tami tampoco Dale, vámonos para arriba ¿Ya estás para arriba? Pícale, pícale Oh my God, papus Vamos a vencer a la princesa ¿Estás listo? No ¿No estás listo? No ¿Por qué? No sé No, tienes que estar listo Aquí nacimos listos, Santi Ok, sí estoy listo Prepárate No Prepárate porque el que pierda Se tiene que comer una rebanada de mayonesa, Santi ¡Qué asco es lo peor que yo! Sí, ya sé ¡Qué asco! Oh my God ¿De aquí cómo llego para allá? ¡Ah! 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 ¿Sí? ¡Ay, yo también llegué! A ver, una carrera Espérate Una Dos Y tres ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Ya te remasé Empate Creo que fue un empate, ¿verdad? No ¡A la becha! Hay que vencer a la roboprisa ¡Mira, Santi! ¡Sí era un robot! ¡Mira! ¿Ya viste? ¿Y cómo le pego? ¡Dispara, dispara! ¡Con este! ¡Mira, con este! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Con este! ¡No, yo le disparo con este! ¡No, no! Hazle como te estoy diciendo ¿Así? ¡No, Santi! ¡Como te dije! Tienes que salirte Tienes que salirte de ahí ¿Cómo? Tienes que caminar hacia acá ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Con este! Camina, camina para acá Sal, sal, sal Acá al pasto Sal al pasto Ahora sí Pícale con el que te dije Pícale ¿Ya viste? ¡Ahí vas, ahí vas, ahí vas! ¡Dale, dale, dale! ¡Los avienta cosas! ¡Ella, sí! ¡Ten cuidado con la princesa malvada Robocop 3000! ¡No, no, eso es la bot! ¿Sí? ¡Es un escudo! ¿Es un escudo? Sí ¡Velo bien! ¡Ah, sí, cierto! ¡Mira, ya le bugué! ¡Hala, qué fea! ¡Ah! ¡Qué fea es! Tiene pelos Tiene los dientes como tú ¡Eh, cómo! Mis dientes son chidas ¡Uh, blancos, blancos! Como debe de ser Que los avienta Nunca los avienta nada Sí, avienta algo muy feo Creo que avienta mocos ¿Ya te tra... ¿Ya te ganó la princesa? ¡Ah, la manches! ¡Ya me tengo que ir yo, eh! ¡Ya lo logré, Santi! ¡Papu, mira, ya casi! ¡No, papu, ya me voy! ¡Me tengo que pasar ahí, rápido! ¡Vénsela, vénsela! ¡Vénsela, Santi! ¡Dale, dale! ¡Eso tienes que caminar! ¿Por qué? ¡Dale, uno más! ¡No manches, Santi! ¡Uno más, uno más! ¡Dale, dale! ¡Dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ay, este ya le doy su merecido! ¿Le das su merecido? A ver, quiero ver ¡Eso es todo! ¡Al fin, Santi! ¡Lo hemos logrado! ¡Oye, somos muy pros! A ver, vente, vamos a tomarnos una foto, ven ¡Párate aquí! ¡Párate aquí arriba, ven! ¡Súbete, súbete! Mira, vamos a tomarnos una foto ¿Y cómo le quito eso? ¿Cómo que cómo? ¡Dale, ven! ¡Mira para acá! ¡No, yo voy a hacer otra! Bueno, una, dos ¡Espérate! ¡Y tres! ¡Qué buena foto, amigo, eh! ¡Vámonos! ¡Nos vemos facheritos, verdad! ¡Oye! Esa foto estuvo muy larga porque aquí estabas tú, aquí estabas yo ¡Pues te dije que vieras para acá y no quisiste! ¡Vente, escapa, mira! ¡Escúbete el carrito rojo este! ¡Oh, vamos en un caballo! ¡Sí, ya viste! ¡Oh, Dios! ¡Qué caballito! ¡Lo hemos logrado! ¡Al fin, Santi! ¡Eso es todo, amiguitos! ¡Nos merecemos un aplauso, Santi! ¡Somos muy bros! ¡Uy, y lo podemos convertir en cosas! ¿En cosas? ¡Mira! ¡Oye, sí! ¡Puede ser Mario! ¡Soy Creeper! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo soy Sonic! ¡Mira, soy Sonic! ¡Hay que tomarnos una foto! ¡Una foto así, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos a tomarnos una foto así, ven! ¡Espérate! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Espérate, no! ¡Ya! ¡Tres! ¡Woo-hoo! ¡Qué buena foto, eh! ¡Chicos, muchas gracias a todos por este video! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chau, chau!